muy buena gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo de canal bienvenidos a un vídeo que es el primero de este tipo que yo subo que son tres partidas épicas que me tocó vivir en directo cocasteando las con mi querido amigo gilbert en su canal pueden ir a mirar si es que están estas partidas en directo si está resumido el directo se recomiendo mucho son tres partidas de cinco que a mí me encantaron me volaron la cabeza y me sorprendió mucho quién las hizo y en el contexto que las hizo fueron partidas voy a poner una de esas partidas una partida que va a ser la primera que estaba completamente perdida vos la veías y decías bueno el rival el contexto tanto daño en contra y en un push la remontó en un solo push la remontó y eso es lo que a mí me encantó me dijo loco y pasó no pasó una vez pasó dos veces pasó casi tres veces así que dije esto no se puede quedar así esto tiene que ir a mi canal y acá lo tienen bolívar contra samuel vasoto y surgical 10 en mi canal comentado por mí ahora más calmado más tranquilo pero igual de picante vamos con los vídeos en contexto tenemos la primera partida de bolívar en aquel partido de family club en contra de os de sorte bolívar el último jugador de este family crew ya la había ganado a surgical y también a un jugador más que se la había en internet creo que era sapo y si bolívar ganaba esta partida directamente iban al king of the hill que es lastimosamente la primera el primer set lo perdió family crew siendo remontado por los de sorte 2 a 1 y luego este bolívar quedó solo contra surgical sapo y samuel vasoto estamos ahora en la tercera partida la última partida contra samuel vasoto en caso de que bolívar gane van a king of the hill ya empezamos de momento tenemos este mazo de rompemuros por parte de ambos rompemuros con mk y sin hechizo fuerte por parte de samuel vasoto y por parte bolívar tenemos el mazo ya conocidísimo torre bombardera minero valquiria arquero mágico y rompemuros es lo que trae en este caso con la variante que tiene flechas ya van ahí los mineros bandida desde atrás para la línea contraria esos duendecitos que terminan de defender completamente ese minero va el push rápido muy buena la valquiria va a tirar flechas falla las flechas eso es un datazo falla las flechas y llegan a impactar los dos rompemuros que con lo que estaba haciendo el minero deja la torre de bolívar en 1244 la torre más dañada de la arena bastante este daño en contra que tenía bolívar 1244 puntos de vida y 2313 la torre más dañada y samuel vasoto ya va el arquero mágico de atrás la mosquetera también en respuesta por parte del brasileño va con un minerito atrás de la mosquetera para tratar de matar a la valquiria que llega un poco tarde recibe algo de daño el arquero mágico pega dos veces en torre ojo ahí con ese minero que llega solamente para morir el zap que termina de matar a los murciélagos y al arquero mágico esos esqueletitos que esplitados van a hacer que no pegue ningún murciélago va ahí los rompemuros no van a llegar a con ayuda de esos duendecitos y del mk torre bombardea en el medio con valquiria para defender el mk que había usado samuel para la defensa mosquetera que es este asesinada por esos murciélagos que le chupan toda la sangre no lo malpiensen y va la bandida desde atrás el minero también por parte de samuel vasoto para meter presión gastó el zap aprovecha bolívar y por un pelo por un pelo de gamba que no llegan a tocar esos rompemuros lo tira justo a tiempo el mk sigue metiendo presión aprovecha de que no tiene el hechizo todavía en la bandida que no es suficiente y el zap que llega de manera tardía ojo al dueño que está metiendo bolívar señores ese es un murciélagos 557 de vida tiene la torre de samuel ya lo acaba de remontar bolívar 676 queda su torre más dañada va al minero la bandida que no va a poder llegar gasta el zap en los rompemuros y no en los murciélagos y va al minero con flechas pega y pega y 72 de vida le queda y va al arquero va al arquero va al arquero y partida para bolívar que estuvo complicado en todo el game pero finalmente lo pudo remontar posteriormente bolívar se va a enfrentar en el modo campeón en contra de surgical ts al que ya le había ganado la primera partida de el king of the hill se volvían a encontrar esta vez bolívar venía con el mazo que le había usado samuel vasoto el mazo de mk con rompemuros que solamente tiene zap como hechizo así que a priori en los veis de surgical ts tenía muy buenas herramientas para poder hacerle daño la bandida que va por la línea contraria de la princesa mosquetera que solamente va a tirar ahora desde atrás o para matar si ahí está la mosquetera para matar a la princesa del espíritu hielo que tampoco va a hacer nada caballero en la cara de la bandida y ya va ya va con el primer push fuerte tira tronco surgical no es suficiente llega peor en los rompemuros y pega dos veces la mosquetera 1476 quedó a la torre de este surgical en este primer push que logró realizar bolívar ahora 1305 la torre de bolívar que puede hacer la más dañada de la arena con la ayuda de ese barril de duendes y dos golpes de la princesa muere la princesa por culpa de ese menerito y ahora va a utilizar ese caballero para tanquear una pandilla que va a tratar de defender con unos duendecitos y unos murciélagos le sale bien la jugada de momento tiene una ventaja en daño este surgical 145 144 puntos de daño más o menos también una ligera ventaja de elixir le saca prácticamente dos gotas ya va esa princesa desde atrás para tratar de tener un poco de dominio en la partida responde con un mk también desde atrás va ese barril de duendes a la esquina contraria de donde estaba el mk la princesa que dispara no logra pegar en torre carga la bandida el espíritu hielo para que no arremeta contra esa torre infierno que va a ser la vida imposible de ese mk el caballero también para defenderlo minero que fue a la torre mientras estaba tanqueado por el mk logró pegar algunas veces y poner en ventaja ahora sí a bolívar nuevo barril de duendes que pone nuevamente en ventaja surgical 726 quedó la torre de bolívar 1092 la torre de surgical ahí va a tirar su mente una bandita ahí está la bandida que con el sap que no termina de cambiar el objetivo van a matar esa torre infierno le queda vivo ambas cartas ojo con esa pandilla tiene también mosquetera tiene también murcieladitos y ahí van los van los rompemuros van los rompemuros y van a pegar en torre uno y dos pegan en torre ambos pega la mosquetera y eso es torre para bolívar defendió también muy bien ese barril y lo obliga a surgical a tener que gastarse un cohete en la torre derecha de bolívar si quería empatar la partida toma ventaja de eso el jugador venezolano va con el mk desde atrás va a explitar solamente ahora unos murcieladitos para tratar de matar a esa esa princesa torre infierna puesta en la carilla inferior de este la torre que tiene ahora mismo en pie surgical 10 ahí va carga la bandida carga el mk y ahora mismo no tiene nada para defender no tiene nada para defender va la bandida va el mk golpea a los dos el minero también que hace factor y mata a la princesa impecable la jugada de bolívar que lo dejó completamente vendido a surgical y va dos golpes de mosquetera y ya no la contó esa torre impecable la jugada que hizo bolívar que en un solo push consiguió llevarse la primera partida del modo campeón ahora vamos con la segunda partida del modo campeón la cual podría ser la última de este partido en caso de que bolívar gane ya empieza con rompemuros repite el mazo pero con dos variantes que van a ser completamente claves una de ellas ya la están viendo ahí los esbirros pone esbirros en lugar de murciélagos esperando que surgical le repita el mazo y la segunda variante un barril de barros que le viene de lujo para defender cualquier tipo de carta que pueda querer baitear el jugador brasileño ya muere eso princesa muere también el caballero la torre infierno que se tira para matar al mk los esberritos que llegan a pegar un poquito por la torre izquierda nada que preocuparse para el jugador venezolano que de momento está con una ventaja de prácticamente 100 puntos en la torre de surgical ya va con la bandilla del puente la este la pandilla iba a decir la bandilla no sé por qué la pandilla de duendes que logran defender la bandilla pero mueren en manos de la mosquetera princesa de atrás ya aprovechando eso va con el minero atrás minero atrás y rompemuros y muere la princesa y pegan los dos rompemuros que lindo push se mandó que lindo push mató princesa pegó en torre impecable zap para matar a esa pandilla y que los esberritos puedan pegar encima un poquito más va a tener que gastar el barril va a tener que gastar el barril gasta el barril porque no tiene nada más para frenar esa bandilla simplemente impresionante como bolívar lo acaba de sacar de ciclo lo dejó en la lona lo dejó tirado en el piso y sangrando de momento 1324 la torre surgical 10 que es la torre más dañada de la arena esa princesa que está atrás de la torre del rey para matar al minero que deja la torre en 1004 de vida el tronco que es certero para que esos rompemuros no conozcan ni siquiera lo que es la torre va la princesa por la línea derecha va a venirse una mosquitera seguramente un ahí está un barril y decir pero no tira la mosquetera muy cómodo está bolívar ahora mismo tiene en ciclo el barril de bárbaros lo tira un poco tarde consiguen pegar algunos barbaritos pero el minero también consiguió pegar algo en la torre izquierda nueva princesa por parte de surgical 10 y doble caballero ojo 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 el doble caballero para me acá se equivocó tenía que haber tirado el barril por la por la otra línea pero bueno decisiones de cada uno consigue frenar de manera óptima bolívar ese barril y también el caballero de la otra línea no va a conseguir llegar el rompemuros a causa de ese espíritu hielo con el caballero ya va nuevamente otro barril que no se está cansando surga el día que deja deja bolívar uno de los duendes sin matar nuevo minero que va contra la princesa y no cumple la misión la pandilla se lo impide nuevamente el tronco milagroso evitando que surga el pierda la partida en estos instantes va nuevamente el bar barril defiende caballero pandilla y barril de duendes nuevamente la mosquetera para finalizar el trabajo pandilla princesa en la defensa del brasileño que este ahora mismo está perdiendo por prácticamente mil puntos de daño la bandida bien posicionada para que mata a la princesa ojo con ese espíritu hielo le salvó completamente la torre a surgical ayuda a que el caballero pueda llegar al tiempo esos esberritos que pegan una vez cada uno 460 la torre surga el 10 que es la torre más dañada de la arena en estos momentos nuevamente el barril de duendes lo predice muy bien bolívar y consigue pegar y acaba acaba la fiesta del minero 2 3 4 veces pégase minero con ayuda del sap y un buen posicionamiento nuevamente del barril que no hace milagros para surga el 1244 la torre del jugador de brasil que de momento está aguantando con todo lo que puede tirando caballeros de atrás evitando o tratando de evitar una posible filtrada de minero lo consigue con ayuda de la princesa ese este espíritu hielo y también con ayuda del cazador impresionante lo que estamos viendo de momento partida muy ajustada en este final la tenía muy nominada bolívar pero ahora surge que le está apretando las nalgas y se está notando que no está pudiendo llegar bolívar va con un push rápido muy buena este muy buena pandilla que logra defender este en los rompemuros y también el minero nuevamente el barril de bárbaros haciendo milagros para la defensa de bolívar y va el minero se filtra el minero y pega dos y pega tres y partida para bolívar señores impresionante lo este chico impresionante lo de este muchacho sinceramente es impresionante lo que hizo bolívar yo me quedé ojiplático por así decirlo citando el gran will drex me quedé ojiplático en el directo viendo como bolívar un jugador del que yo había escuchado hablar había escuchado bueno es bueno lo había gastado alguna que otra vez y siempre dio buen papel y le dije a cyclam con el que estaba con gilbert de cyclam mejor dicho le dije ojo con bolívar que yo lo vi un par de veces y es muy bueno pero no me esperaba que después de perder el dos contratos family crew estaba mal ya entró al dos contratos al king of the hill mejor dicho mal nuevamente surgical 10 se barrió a dos jugadores de family crew y quedaba solo bolívar bolívar era la última esperanza de family crew y no es no decepcionó le ganó a surgical 10 le ganó a este sapo se le fue el internet pero tenía la partida también bastante dominada y le ganó a samuel vasoto la partida que vimos y ya después de eso no se cansó no se puso los pantalones y se fue a dormir con su mujer no siguió en la arena le ganó a surgical 10 2 a 0 en el en el modo campeón y cerró una de las remontadas más épicas que vio en mi vida no sé si si estará resubido en el canal de 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 ilvir en cyclam tv en twitch o en youtube no sé si en twitch se resuben no sé si en youtube estará resubido porque creo que también estamos en directo por youtube pero si pueden vayan vayan y vívanlo con el castión directo que hicimos con con gilbert fue increíble increíble fue esa noche y todo lo que vivimos se robó completamente la noche ese partido era un partido en el que vimos el roster de de o de sorte y dijimos qué pasa acá porque si va estaba o de sorte estaba 0 1 no había ganado un partido vimos que estaba samuel más soto que estaba su rical 10 que estaban varios ahí fuertes y dijimos qué onda porque está en 0 1 y bolívar le quitó la victoria en la cara simplemente increíble y ayer estuviste grabando justamente el día después de que subió el vídeo de mini minter en contra de bolívar y decía capo está bien mini minter buen jugador pero bolívar a quienes papá traeme un buen jugador y yo no traje a bolívar porque no sé es el amigo de no sea de alguien no lo traje a bolívar porque me sorprendió cómo jugó y vi cómo le pasó la pija por la cara a jugadores rl entonces se dio la oportunidad lo robaron le dije che querés participar sí quiero participar y se plantó la cara con mini minter que fueron partidas cerradísimas y que por ahí con un mejor internet el resultado hubiese sido otro así que moraleja no subestimen a nadie infórmense quién es este jugador porque está acá que está haciendo acá porque lo está haciendo y vean porque este tipo si se pone las pilas y sigue así tiene alto futuro alto futuro tiene y nada sólo quería decir eso sólo quería aclarar eso ya saben lo de siempre mi primer vídeo subiendo de este tipo de cosas y tres partidas que me encantaron tres partidas excesivas tres partidas épicas suscríbase dejen su like compartan el vídeo es lo que me hace feliz un like una suscripción me alegra completamente el día y no les cuesta absolutamente nada así que ya saben nos estamos viendo en un próximo vídeo chao chao